¿Qué es el Evangelio de San Juan? Ellos están tres años viviendo con Jesús, contemplando sus signos, escuchando sus palabras, aprendiendo de su vida, siguiéndolo en su camino. Pero no es hasta después de la resurrección y del envío del Espíritu Santo que empiezan a contar y empiezan a entender y a descubrir la profundidad de todo lo que habían vivido. Hasta ese momento estaban como un poco expectantes, aturdidos. Vamos a ver los evangelios que siguen al de hoy con el discurso del pan de vida y todo, ¿no? Cómo hoy hay una multitud, cómo mañana los siguen en la barca y Jesús les dice venís, pero no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido, ¿no? Porque os he llenado la barriga y cómo después de su discurso escucharemos más adelante, perdón por hacer spoiler, pero esto, ¿no? Cómo todos se marchan, son duras estas palabras, ¿quién las puede escuchar, no? Y Jesús les dirá, ¿también vosotros queréis marcharos? Nosotros hoy, después de haber celebrado la resurrección de Cristo, deseando y pidiendo con toda la Iglesia un renovado, un nuevo pentecostés, poder acoger de nuevo al Espíritu Santo cada día en nuestro corazón, poder vivirlo como Iglesia en esta cincuentena pascual, volvemos la mirada también a lo que hemos vivido con Jesús, a nuestra historia, a lo que Él ha hecho con nosotros, volvemos la mirada a toda nuestra vida y nos damos cuenta que en el fondo nuestra historia, nuestra vida la lleva a Dios. Pienso que en las dos lecturas de hoy hay un punto muy importante aquí y es descubrir que Dios es Dios. Hay una canción que se canta en algunas adoraciones que dice, que cantan aquí también en la parroquia, el coro que dice, ven y descánsate en Dios y deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Me acuerdo también hace muchos años, bueno ya unos cuantos años, Monseñor Munilla en redes sociales compartía este mensaje. Una buena noticia, Dios existe y no eres tú. Es una noticia para descansar, porque tantas veces afrontamos la vida, la realidad, los problemas, las cosas buenas, los proyectos, la misión que tenemos en esta vida, el ser padres, el ser esposos, el matrimonio, los estudios, el trabajo, la enfermedad, pensando que aquí tenemos que solucionarlo todo. Y claro, vivimos angustiados, tristes y frustrados tantas veces, y discutiendo y exigiendo a los demás que nos den, porque en el fondo acabamos agotados. Y o bien acabamos, como decía, angustiados y agotados, o bien viendo que no podemos hacer las cosas, simplemente nos rendimos y nos conformamos con vivir una vida mediocre. Porque nos hemos olvidado que solo Dios es Dios. Mirad lo que pasa en la primera lectura que hemos escuchado. Estos que habían predicado, los habían metido en la cárcel, el Señor los libra de la cárcel, los vuelven a detener, no se habíamos prohibido predicar en nombre de éste. Le dicen, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces, este hombre Gamaliel, que era un hombre sabio, que había sido, si no me equivoco, el maestro de San Pablo, en la ley judía, dice, yo soy judío, he crecido a los pies en la escuela de Gamaliel. Lo contará San Pablo en una de sus cartas, en uno de sus discursos de defensa. Este hombre dice, hey, pensad bien lo que vais a hacer con estos hombres. No sea cosa que estemos enfrentándonos a Dios mismo, porque aquellos que se rebelaron murió el jefe y se perdieron todos. Aquellos otros también. Y este ha muerto el jefe, pero estos siguen cabezones. A ver si esto va a ser de Dios. Y dice que los apóstoles se fueron contentos de haber recibido aquel ultraje por el nombre. Habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Y ellos salieron contentos de haber sufrido aquel ultraje por el nombre de Cristo, por el nombre de Jesús. ¿Qué había en el corazón de estos hombres? ¿Qué les había pasado? Que pasan de estar encerrados, dice la Escritura, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, a estar delante del sanedrín de la autoridad judía, los mismos que han pedido la muerte de Jesús en la cruz, ser azotados y salir contentos de haber recibido el ultraje por el nombre de Jesús y seguir predicando. Habían descubierto que es Dios el que lleva la historia. Gamaliel, que era un hombre de Dios, también lo había descubierto. No cabe en ninguna cabeza humana el inicio del cristianismo. No tiene ningún sentido. Los historiadores lo intentan estudiar, buscan explicaciones, ¿no? Por la influencia de no sé qué, pero la realidad es que eran once, de los cuales, porque uno había sido traidor, que pasan de estar acongojados, encerrados en una casa, a transformar la faz entera de la tierra. Hay aquí algo que se nos escapa, hay un misterio. Hay la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo, igual que hemos escuchado en el Evangelio. Igual que hemos escuchado en el Evangelio. Si es la misma manera de actuar de Jesús. ¿Cómo doce hombres, once hombres, con la sustitución después con Matías y aquellas mujeres que acompañaban a Jesús, cómo van a anunciar el Evangelio a toda la creación? ¿A quién se le ocurre eso? Es imposible. Es matemáticamente imposible. No salen las cuentas. Y, sin embargo, Dios lo quiere así. A través de esta pobreza hace su obra. Y es que es como Dios ha actuado siempre y como sigue actuando. Hemos escuchado en el Evangelio esta palabra tan preciosa. Jesús ve la multitud después de haber curado a enfermos, de haber convertido el agua en vino. Dice, lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Y al ver que acudía mucha gente, dice, ¿con qué daremos, compraremos panes para que coman estos? Felipe, que es griego, es un nombre griego, venía de los apóstoles, parece ser que Felipe y Andrés, puede ser que fueran de origen griego, saca la calculadora, saca cálculos, dice, 200 denarios de pan, es decir, el sueldo de 200 días, no basta para que cada uno coma un poco. Y entonces aparece el otro Andrés y dice algo que no tiene ni pies ni cabeza. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Mirad, Andrés tiene una contradicción dentro, porque ya ha visto cómo hace Jesús las cosas. Pero al mismo tiempo, a él no le cuadra en su cabeza. Y sin embargo, va delante de Jesús y le presenta a este muchacho, diciéndole, yo creo que a mí no me salen las cuentas, pero tú seguramente sabes qué hacer con esto. Y Jesús sobra el milagro, sobraron doce canastos. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo lo que quisieron del pescado. Igual que en las bodas de Caná, igual que en todos los signos que hace Jesús, no hay una relación entre lo que hay y lo que ocurre. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con que luego haya vino? Nada. Pero ellos hacen lo que tienen que hacer, lo que sí que pueden hacer. Y Jesús hace lo que quiere hacer. Con esto, igual, aquí hay un muchacho. Cinco panes y dos peces no daban. Pero Jesús pronuncia la bendición y alimenta a la multitud. Pasa algo parecido en nuestra vida. El Señor no te pide que hagas lo imposible. No te está pidiendo que hagas un milagro. Está pidiendo que pongas lo que hay. Que no te guardes lo que tienes. Que los dones que Él te ha dado, que lo pongas al servicio. Que si puedes rezar, reces. Que si puedes venir a la Eucaristía, que si puedes dar un euro de limosna, diez, un euro. Y si puedes dar cinco mil, diez, cinco mil. Si puedes dar uno, no te pide que des cinco mil. Que si puedes buscar, pedir ayuda para ese problema, para esa situación, la pidas. Que hagas lo que Él te ha capacitado para hacer. No más. No más. No te pide más de lo que puedes hacer. Cuando vivimos angustiados y frustrados en nuestra vida o en nuestra fe, es porque no estamos haciendo lo que Dios quiere ni lo que Dios nos pide. Estamos confundidos. Dios nunca pide que hagas más de lo que puedes hacer. Nunca. Si la vida te ahoga, o una de dos. O porque estás queriendo hacer más de lo que Dios te pide, o porque estás queriendo hacer lo que Dios te pide, pero sin contar con Dios. Por ti mismo y tú solo. Y te ahogas, te hundes. Y el Señor obra el milagro. Es sencillo. Sí, la vida cristiana es muy sencilla. Es muy sencilla. Y nos complicamos la existencia porque queremos nosotros ser Dios. Queremos nosotros hacer. Queremos nosotros sacar cálculos. Queremos nosotros. Y Dios dice, que no, que lo hago yo. Que lo hago yo. Yo creo que ayer, el día de ayer, ha sido seguramente el día más duro que he vivido desde que soy sacerdote. Por la situación que he tenido que acompañar y que estar cerca. Y que he sentido el dolor más profundo en el corazón desde que soy sacerdote y la tristeza más honda que he vivido desde que soy sacerdote. El jueves, a las seis de la mañana, llegaba a casa y ayer tenía que hacer un funeral de una situación muy difícil. Y le dice al Señor, Señor, dime qué digo. Intentaba pensar qué decir en la homilía, tenía la cabeza embotada, no me venía nada. Ahora, abrí la Biblia, antes de irme a acostar unas horas en la mañana, abrí la Biblia en la capilla y me salió Marcos XIII una frase. No os preocupéis de lo que tenéis que decir. Decid lo que sois inspira en el momento porque a través de vosotros hablará el Espíritu Santo. Cuando hice la homilía en ese funeral, ayer por la tarde, sinceramente tenía la cabeza muy embotada y pensaba que no había dicho nada de provecho, que había sido como un mezcladillo de palabras que no habían tenido un hilo muy concreto. Y al acabar, algunas personas se me acercaron y me dijeron Pablo, has dicho exactamente lo que hoy necesitábamos escuchar. Estas personas se pensaban que era cosa mía porque yo soy muy listo o porque sé muchas cosas o porque... Pero no sabían que el Señor me había dicho eso en la madrugada, que tranquilo, que Él iba a encargarse de hablar a los corazones. Hoy el Señor me ha regalado este Evangelio. No sabía que era este Evangelio y en esta mañana, después de un momento también muy duro relacionado con lo de ayer, he abierto el WhatsApp y un joven me había escrito feliz Evangelio. Y es que este joven sabe que yo escuché este Evangelio el 29 de mayo de 2011 y que escuchando este Evangelio descubrí que Dios me llamaba a ser sacerdote. Y que yo le dije, Señor, yo no tengo nada. Bueno, sí tengo problemas de ansiedad, muchos problemas afectivos y emocionales. Me gustan las matemáticas, me gustan las chicas más que las piruletas. Tengo mil miedos a todo. Tengo miedo a ver la noche, tengo miedo al día, tengo miedo a vivir, tengo miedo a morirme, tengo miedo a estar solo, tengo miedo a tantas cosas. Pero el Señor me dijo, tú eres este muchacho, no tienes que hacer nada. Esto que me estás diciendo que tienes en tus manos, dámelo y yo daré de comer a muchos. Y el Señor hoy me ha recordado a mí esta palabra, que no es lo que yo haga, que lo hace Él. Que Dios no me pide más de lo que yo puedo hacer. Que Dios me pide que ponga en sus manos lo que Él me ha dado y que Él se encarga del resto. Por eso quiero compartir con vosotros hoy esta tarde esto, este regalo que Dios me hace a mí. Si estás viviendo tu vida cristiana, tu matrimonio, tu fe, tu ser padre, tu ser madre, tu ancianidad, tu enfermedad, tu vocación, tu ser catequista, tu misión, y estás agotado o estás cansado, o sientes que no puedes, o que se te pide más de lo que puedes hacer, es una mentira. Dios te conoce. Dios no te pide más de lo que puedes hacer. Una de dos. O estás queriendo hacer más de lo que te pide, o estás queriendo lo que te pide sin contar con Él, queriendo hacer lo que te pide sin contar con Él. Por eso te invito a que vuelvas tu corazón al Señor, a que hablas la palabra, a que te dirijas a Él en la oración, a que lo contemples en la cruz, en el sagrario, en la Eucaristía, a que le pidas a Él su fuerza, a que te dejes abrazar y conducir por Él. porque no estás aquí por casualidad, porque tú también tienes una misión y es Dios el que la va a llevar a cabo. Sin Dios, al final, la vida es algo en blanco y negro y lleno de interferencias. Cuando experimentas y descubres el amor de Dios, cuando descargas en Él tus pecados, cuando te abres a su palabra, cuando le dices, Señor, aquí estoy, todo es distinto. Hasta las situaciones más dramáticas, más traumáticas, más oscuras, están marcadas por su luz, por su alegría, por su paz.